Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y espero que estéis tan contentos como yo porque hoy los amigos de Sony Inson me han mandado el monitor, el M9, y me han mandado también el H9 como ya os dije hace un par de días que empecé a formar parte de la familia de Sony Inson así que, sin más dilación, pues vamos a abrirlos Voy a abrir los casquitos, vamos para allá Sé que no me estáis viendo Vale, pues vienen en una cajita negra, que está bastante chula Por cierto, estos cascos están especializados en FPS, tanto la pantalla como los cascos La pantalla, el modelo, el H3 son 240 Hz, que es una auténtica locura Así que, todo esto está optimizado para FPS Y los cascos vienen en esta cajita Y los podéis ver aquí, que son una auténtica locura Justo acabo de terminar de montar el monitor, me ha ayudado mi padre Y lo hemos montado en nada, en un momento, han sido tres sencillos pasos O sea, me he quedado muy asombrado con la facilidad que tiene de montarse el monitor Tendréis todas las características en la descripción, por si lo queréis pillar Hay dos modelos de monitor Está el de 240 Hz y está el de 4K Este es el de 4K, que es una auténtica locura Es enorme Y os digo, es que ha sido muy fácil de montar En dos minutos lo podéis montar y es una auténtica pasada Bueno, pues esto ha sido un poco todo Espero que os haya gustado Estaré haciendo una review en mi canal de Twitch Donde streameo todos los días Lo tendréis también en la descripción Los cascos son una auténtica pasada La insononización activa es una locura No escuchas nada Así que bueno, estaré probando de nuevo los cascos en el canal de Twitch Muchísimas gracias a Sony por hacer esto posible Lo tenéis todo abajo en la descripción Nos vemos pronto Un abrazo Chao, chao Chao, chao Chao Chao